Esto pasa siempre, llega en esta fecha así, siempre pasa, si no es transformador son los cables ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay, Diosito Santo! Esto pasa siempre, llega en esta fecha así, siempre pasa, si no es transformador son los cables ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay, Diosito Santo! Esto pasa siempre, llega en esta fecha así, siempre pasa, si no es transformador son los cables ¡Ay, Diosito Santo!